No tenemos que esos ecos pasan parcialmente, pero también se devuelven en una cantidad muy similar, tenemos una transmisión media o una reflexión media y eso es cuando ya hablamos de hipoecoico o hipocogénico, entonces estas son la gran mayoría de los tejidos blandos que se nos van a ver así, de color gris. Me pareció importante hablar de estos dos artefactos, la sombra acústica posterior y el refuerzo acústico posterior, porque los vamos a ver ahorita con algunos ejemplos de tejidos blandos. Entonces la sombra acústica posterior es que se forma detrás de una estructura que bloquea el paso de los ultrasonidos, entonces por ejemplo con todas las superficies altamente reflectantes, como habíamos dicho, el aire y todo lo que contenga calcio, por ejemplo el hueso o el metal en el caso de cuerpos extraños, nos van a generar esta sombra acústica. Este no es el motivo de la revisión, hablar de vesícula ni nada de eso, pero acá vemos un cálculo que es para explicar lo del material calcificado y me va a generar esto que llamamos sombra acústica. El refuerzo acústico posterior sería como lo contrario a la sombra acústica posterior y es que detrás de una estructura anecoica que se permite el paso de las de ultrasonido, se me va a generar este refuerzo, como vemos acá, vemos acá, esto es pura estructura líquida de una vesícula y acá posterior a esto vemos este refuerzo que se ve como más hiperecoico. Entonces esos son artefactos, o sea, son imágenes falsas que realmente no existen, pero que se nos forman cuando vamos a utilizar el ultrasonido y es bueno saber de ellos pues para saber interpretarlo y evitar pues falsas imágenes. Entonces la importancia de la ecografía de los tejidos blandos es que se ha utilizado, se ha venido utilizando pues desde el 2003 con mucho incremento en la medicina de urgencias, en la atención a la cabecera del paciente y basado en la premisa de que la piel, los tejidos blandos son estructuras superficiales, tienen alta resolución y son fácilmente visibles al ultrasonido, además de que tienen un alto rendimiento diagnóstico. La mayoría de los estudios han sido pues observacionales, retrospectivos y nos han mostrado un alto rendimiento en las lesiones de tejidos blandos. Importante también para tomar decisiones a la cabecera del paciente, nos va a cambiar en un alto porcentaje la conducta de estos pacientes a diferencia cuando lo hacemos solamente con la clínica y podemos definir también ligeramente a esos pacientes, ¿cierto? Entonces nos van a ahorrar tiempo, vamos a disminuir la congestión de los servicios y vamos a definir bien, vamos a hacer un tratamiento más adecuado de los pacientes. Entonces vamos a hablar básicamente de esto, las infecciones de tejidos blandos que es en lo cual nos vamos a enfocar, vamos a mencionar algo sobre los cuerpos extraños y vamos a hablar sobre el hematoma del serómalo masas de tejidos blandos rápidamente, más como diagnósticos diferenciales de estas infecciones de tejidos blandos. Entonces, ¿qué transdutor vamos a utilizar? El transdutor lineal o de alta frecuencia, que es el transdutor plano, ¿cierto? En caso de pacientes obesos o con mucha más muscular, como lo habíamos dicho antes o con los decían muy profundas, pues haremos uso del transdutor curvo. Dicen que generalmente cuando una lesión está más de 4 centímetros de profundidad es mejor utilizar el transdutor curvo. No olvidar el gel, muy buena cantidad de gel para tener una mejor resolución de esas imágenes. ¿Se acuerdan que el gel es un transdutor de, da una buena transducción a las señales y me ayuda pues a la formación nítida de la imagen? Vamos a mirar entonces cómo se ve un tejido normal. Aquí vemos, por ejemplo, la epidermis y la dermis, que es la primera, la más superficial. Acuérdate que eso es superficial y eso es profundo. Entonces, la dermis y la epidermis. Tenemos acá el tejido celular sucutáneo con algunas venitas. Acuérdate, todo lo que es líquido se nos va a ver anicoico. Como habíamos dicho anteriormente, el tejido sucutáneo generalmente lo vamos a ver hipoecoico o algo grisecito. La fascia, la fascia es una estructura altamente reflectante por lo que se nos va a ver hiperecoica, ¿cierto? Vamos acá y acá vamos a ver la cortical ósea. Todo esto es músculo que se nos va a ver también hipoecoico y ese músculo lo vamos a estingar porque tiene múltiples cantidades de fibrillas. Acá lo vamos a ver mejor, ¿cierto? Vemos entonces que generalmente tenemos tres líneas hiperecoicas o tres bandas hiperecoicas, la dermis y la piermes, que es la primera, la segunda que se nos va a componer de la fascia y la tercera que va a ser la cortical ósea. Eso es lo que vamos a ver cuando colocamos el transductor sobre la piel del paciente. Y vemos la distribución acá fibrilar de los músculos, que hay que aprender a distinguir eso para mirar bien las colecciones. Entonces vemos como todas estas son fibrillas musculares, pero se ven de una manera homogénea y organizada. Acá en este videito, acá vemos entonces toda esta banda de dermis y epidermis, tejidos celular sucutáneo, tenemos la fascia y todo esto ya es músculo, ¿cierto? Y acá vemos la capa cortical del hueso. Entonces vamos a empezar con la primera infección que es la celulitis, es la infección más común de los tejidos blandos y la idea de hacer una ecografía en estos pacientes es identificar un absceso oculto y mejorar pues el tratamiento. Saben que ese absceso pues que no se drena pues tiende al fracaso, entonces son pacientes que nos van a reconsultar, van a volver o se van a complicar con una infección más grande y la idea es poder pues hacer el tratamiento más seguro. Entonces cuando vemos en una celulitis, ¿qué vamos a ver? Una celulitis vamos a ver la... vamos a ver lo que llamamos el patrón de empedrado, ¿cierto? Que es como unos adoquines que son estos, esto es pura grasa, grasa que se ve un poco más hipericoica porque está inflamada y alrededor tenemos estos espacios anecoicos que es fluido. Este patrón de empedrado o de adoquines es lo que nos caracteriza la celulitis, ¿cierto? Pero no solo es de la celulitis, porque cualquier tipo de ema nos puede producir este patrón también. Este patrón de ema lo podemos ver también en el infedema, pacientes con falla de carga congestiva, podemos ver esto. Por eso es muy importante correlacionar esto con la clínica del paciente. Acá vemos otra cantidad de fluido. Entonces si vemos este patrón ante un paciente que nos llega con eritema, con calor, con cambios inflamatorios locales, pues vamos a hacer el diagnóstico de una celulitis. Y vemos que acá no tenemos pues como ninguna colección, entonces no hay que drenar nada. Entonces simplemente le vamos a dar antibióticos y ya vamos a llegar pues como a un tratamiento más certero. Acá vemos otro ejemplo de celulitis, pero acá tenemos mucha mayor cantidad de líquido. Entonces, ¿cuál está más inflamado? El anterior o este, este, ¿cierto? Tenemos acá mucha mayor hiperecogenicidad de estas, de este tejido celular subcutáneo y tenemos acá mayor cantidad de líquido entre ese celular subcutáneo que nos corresponde pues a una celulitis. Hablando de la colección o el absceso, el absceso pues nos va, se nos caracteriza por una colección que generalmente es hipoecoica y puede tener algunos detritos hiperecoicos como los vemos acá, ¿cierto? El absceso tiene varias características que puede ser hipoecoico, puede ser hiperecoico, puede ser isoecoico. Entonces para eso vamos a mencionar ya en seguida unas características que nos ayuda a distinguir el absceso de otras, de otras lesiones de tejidos blandos. Otra característica importante del absceso es que cuando colocamos el flujo Doppler vamos a ver hipervascularidad alrededor. No vamos a ver hipervascularidad en el centro, ¿cierto? Si vemos hipervascularidad en el centro es otra cosa, es un ganglio o es una neoplasia. Entonces vamos a ver hipervascularidad alrededor en la periferia, generalmente una cavidad hipoecoica que es puro líquido y podemos ver sustancias hiperecoicas o detritos hiperecoicos dentro de ese fluido. Hay algo que mencionaban en la literatura que es el signo del squish, lo busqué pues como que significaba eso, generalmente correspondía a chapotear y chapotear es cuando uno mete los pies dentro del agua y empieza a hacer burbujas, que es todo eso que se forma acá, ¿cierto? Es como un patrón arremolinado que se forma y eso es a la compresión del transductor, si comprimimos lentamente, suavemente el transductor se nos va a formar todas estas cositas y eso nos va a hacer un recorrido como ya lo vamos a ver enseguida. Entonces corresponde a movimientos de partículas ecogénicas a la compresión, ¿cierto? Y eso me dice muy importante porque va a diferenciar la masa del absceso y la masa de los hematomas también. Importante en estas colección que podría ser un sedonerismo, entonces no vamos a usar un sedonerismo, ¿cierto? Entonces para evitar eso colocamos el Doppler, ¿cierto? Si el Doppler nos muestra que todo esto está lleno de flujo, pues ya sabemos que eso es un vaso sanguíneo y que no es un absceso o una colección. Claro que la clínica también nos va a ayudar obviamente, ¿cierto? Entonces como habíamos dicho pueden tener aire y no tienen flujo Doppler interno, si tienen flujo Doppler interno es otra lesión. Acá lo vamos a ver, en este videíto vemos esta lesión hipoecoica, vemos acá algún material particulado que es hiperecoico, ¿cierto? Que son puros detritos, bacterias y células que se nos ven ahí. ¿Cierto? Sencillo pues, no tiene misterio, generalmente identificar un absceso no tiene mayor, no tiene mayor pues dificultad. Acá vemos, acá vamos a ver otro ejemplo, mire, este es el signo del Squash, cuando presionamos, es del Squishing, cuando presionamos el transductor suavemente vemos como recorren todas esas partículas y eso es característica de que el paciente tiene una colección. Aparte de eso, por acá vemos todo este tejido celular subcutáneo y vemos como un patrón de adoquín también hay alrededor, ¿cierto? Lo vuelvo a colocar. Sí, eso es característico de una colección de pus, de absceso, puro material particulado que recorre, que es como un patrón arremolinado. Acá lo vemos de nuevo, ¿cierto? Una colección, al presionar el transductor vemos como se mueven el tratamiento de esas partículas de detritus. Entonces, mirando por qué es importante esto, pues me encontré estos estudios que el efecto del ultrasonido de los tejidos blandos sobre el manejo de la celulita en el departamento de emergencia. Este fue un estudio retrospectivo un poco viejito, en el 2006, donde la mayoría de las abscesos de las infecciones de tejidos blandos se ubicaban en las piernas y en el tronco y simplemente cogieron a pacientes con eritema, con calor local o con cambios inflamatorios a nivel local de que se sospechaba una infección de tejidos blandos y se miró si era celulitis o era una colección o era un absceso. ¿Cómo confirmaban ellos? Si drenaban eso y salía pus o no lo drenaban, pues el seguimiento del paciente a los que no drenaban mejoraba solamente con el tratamiento antibiótico. Entonces, el grupo que no se creía a necesitar pues drenaje cambió el manejo en el 48%. O sea, los que creían que eran celulitis hasta el 48% resultaron siendo colecciones y mejoró pues como la, la, con el drenaje y la, con la decisión del drenaje. En el que se creía necesitar un drenaje cambió el manejo en un 73%. Y cuando hablamos en general, pues el ultrasonido cambió el manejo de la celulitis en el 56%. Entonces, por eso es muy importante si tenemos la disponibilidad de esta herramienta en el servicio de urgencias, pues todo paciente con celulitis, mirar si tiene colección para ver si requiere un drenaje o no, porque eso nos va a disminuir las tasas de recaída o de que el paciente pues se vaya a complicar si no drenamos en el caso de que sea una colección. Este es un metanálisis con una revisión sistemática del 2017 también, donde vieron pues como el rendimiento del absceso comparado con el cuidado estándar y lo que encontraron ellos pues de, fue una sensibilidad muy alta, ¿cierto? El 96.2%, esto fue realizado por médicos de emergencia, una especificidad del 82% con un LR que no fue excelente, pero sí fue bueno de 5.6 el positivo y un LR negativo de 0.05. O sea, la ecografía nos ayuda realmente a descartar o a confirmar si el paciente tiene una colección, un absceso o esos son simplemente cambios inflamatorios que aunado a la clínica van a corresponder pues a una celulitis y solamente con el tratamiento antibiótico tendría en este caso de esta última, ¿cierto? Cuando hablamos de la facitis necrosante, entonces la facitis necrosante recuerda que es una infección grave pues que se produce por necrosis de los tejidos, tiene, se caracteriza por una extensión rápida a través de los planos faciales y como se extiende a través de los planos faciales a veces no vamos a ver cambios inflamatorios en la superficie de la piel y hacemos que los pacientes demoremos el tratamiento. Recuerden que el desplegamiento quirúrgico de estos pacientes ojalá en las primeras seis horas sería ideal para disminuir las tasas de mortalidad. Vemos acá entonces unos cambios inflamatorios en la mano de un paciente, ¿cierto? Con algunas ampollas, algunas flictenas ahí, tiene algo de hemorragia y una decoloración de la piel que nos puede sugerir pues una facitis. Cuando le hace una radiografía vemos aquí un poco de aire en esa, vemos aire metido ahí en esa, dentro de esos tejidos blandos que lo vemos acá de radio opaco, ¿cierto? Cuando hacemos la ecografía, la ecografía se caracteriza porque igual en los estadios iniciales vamos a encontrar igual que una celulitis. Podemos encontrar la grasa que es hiperecoica con algo de fluido alrededor, pero la característica es que podemos encontrar estas cosas hiperecoicas y como dijimos ahora que el aire es altamente reflectante y tiene una alta impedancia acústica, nos va a generar este color que es lo que llamamos las imágenes hiperecoicas y mire que son un montón, todo esto es airecito, aire se ve hiperecoico porque todos esos ecos se rechazan, ¿cierto? Y como es hiperecoico y como es altamente reflectante, nos va a crear sombra acústica también. Acá no se ve bien, pero ya la vamos a ver mejor. Veámosla acá. Todo esto es puro aire y vemos cómo genera todas esas sombras acústicas, ¿cierto? Si vemos esto alrededor de la fascia, aparte de que una fascia irregular y un tejido sucutáneo engrosado con cambios inflamatorios, pues vamos a ver que el paciente tiene una fascia inecrosante y tomar una conducta mucho más rápida, evitamos el paciente a la radiación de las tomografías y hacemos la consulta a cirugía de una manera mucho más temprana. Este estudio es un estudio que salió con muy poca muestra de pacientes pero que ellos sugieren con un alto rendimiento y es este acrónimo que es el STAF y es engrosamiento sucutáneo, aire y fluido facial. Como es una manera, pues es como una hemotecnia para que no se nos olvide tenerlo presente siempre que vamos a hacer una ecografía en un paciente que sospechamos una infección de tejidos blandos, ¿cierto? Engrosamiento de tejidos blandos, el aire y fluido facial. Ese fluido facial significa el fluido que es encima de la fascia, que es la cantidad de líquido y el grosor de ese líquido que es el que nos va a ayudar, el tamaño de ese grosor nos va a ayudar a definir también si es una fascia y tiene cruzante o es simplemente una celulitis, como lo vamos a ver ya enseguida. Como vemos acá, si pueden, alcanzan a ver todas esas cositas hipericoicas que aparecen ahí, ¿cierto? Todo eso es puro aire metido ahí en la fascia, tenemos algo de líquido perifacial. Ahí lo vemos nuevamente, ¿cierto? Vemos acá toda esa cantidad de fluido y ese material hipericoico que corresponde al aire. Entonces, para diferenciar entre las tres entidades, si es una colección, una celulitis o una fascia necrosante, pues mire, recordamos entonces el patrón de adoquina, ¿cierto? O de empedrado con fluido entre las, entre estas grasas y entre la grasa. Tenemos acá la colección que es una, el absceso, que es una colección pues hipoecoica con detritos hipericoicos en su periferia, perdón, en el centro y con algo de hipervascularidad en la periferia que también podemos observar, que se refiere pues a cambios inflamatorios. Y la fascia necrosante que vemos su aire con su sombra acústica, su fluido y engrosamiento del tejido celular subcutáneo. Entonces, cuando mencionaba lo del grosor del fluido que hay a nivel de la fascia para distinguir una fascia necrosante de otra enfermedad, pues encontramos este estudio observacional prospectivo con 62 pacientes que se hizo en Taipei y simplemente cogieron pacientes que hicieron una progresión rápida de eritema, dolor, calor y edema, cambios inflamatorios pues en los tejidos blandos y eso se acompañaba de fiebre lococitos y ellos midieron el engrosamiento del tejido subcutáneo y correlacionaron eso con la fascia necrosante. ¿Con qué correlacionaron? Pues cuando los pacientes se llevaban a cirugía miraban si tenía una fascia necrosante o si el paciente requería una segunda imagen, una tomografía, una resonancia que confirmara pues como la fascia necrosante. Ellos midieron el fluido desde el tejido celular subcutáneo hasta la fascia, si ese fluido medía 4, cuando ese fluido medía más de 4 milímetros, encontraba una sensibilidad del 88% y una especificidad del 93% para fascia necrosante. Entonces, cuando mida más de 4 milímetros ese fluido, vamos a sospechar que el paciente con muy alta probabilidad que el paciente tenga una fascia necrosante. Este es otro estudio también que se realizó, pues salió en el 2019, un estudio que se realizó en Taiwán, donde cogieron varios pacientes y midieron la cantidad de fluido y miraron qué tanto correlacionaba eso con la fascia necrosante. Recuerden que el grosor de la fascia se hace siempre comparativo con el lado sano. Acá tenemos el lado sano y acá tenemos el lado enfermo, ¿cierto? Entonces, ellos midieron la cantidad de fluido y eso lo correlacionaron con los resultados de la fasitis y con qué pacientes se correlacionaban, pues tenían fasitis necrosante. Entonces, miramos acá que los pacientes tenían necrosis, fasitis necrosante y los que no tenían fasitis necrosante, lo que obtuvo diferencias indicativamente estadísticas fue la acumulación de fluido y la irregularidad de la fascia o el engrosamiento de la fascia y eso tuvo un rendimiento del 77%. ¿Qué es un rendimiento? Bueno, cuando miramos el tamaño de ese grosor, si vieran de 1 a 5 milímetros, pues cada uno se les sacó la sensibilidad y la especificidad y encontramos acá otra vez 4 milímetros, tuvo una especificidad del 93%. O sea, pacientes que tengan un fluido perifacial mayor a 4 milímetros con un alto, una alta probabilidad van a tener una fasitis necrosante. Si eso, si esto es negativo, ¿cierto? No nos va a descartar pues que el paciente no tenga una fasitis necrosante. O sea, si el paciente tiene menos de 4 milímetros ya tendríamos que acompañarnos de otras cosas, ¿cierto? Hacer el LRINEC o acompañarnos de otras cosas como si tuviera aire a nivel perifacial para mirar si es una fasitis. Pero si lo tiene, muy probablemente tenga una fasitis necrosante. Entonces, por eso es importante medir el tamaño de ese fluido. Entonces, este es un ejemplo. Una mujer de 42 años sin antecedentes médicos presenta dolor en los pies en los últimos 5 días, hipoestesia, fiebre, hipoestesia, fiebre subjetiva y náuseas. Y consulta servicios de urgencias, la ven con cambios inflamatorios y le hacemos esta ecografía. Vuelvo y la pongo. Listo. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Una fasitis necrosante, ¿cierto? Habían signos de celulitis, se vieron islas de tejido blando y perecoico redadas de líquido, que es el patrón de adoquín y se disualizó aire subcutáneo con sombras acústicas. Si miramos acá, todo esto es aire que aparece, todas estas cositas hiperecoicas, eso es aire. ¿Cierto? Miramos acá fluido y miramos que por acá se empieza a formar, por acá empieza a ver como patrón de adoquines. Este es otro casito clínico, un paciente que lleva con el ritema de la piel calor en el mulo lateral derecho durante tres días y al examen tiene un parche ritema de cuatro centímetros con induración, ¿cierto? Es el paciente que tiene inicialmente con el cuadro clínico, una celulitis, ¿cierto? Le hacemos la ecografía y miramos el squish. Si vemos acá, este es el squish. Entonces, ¿qué tiene el paciente? Un absceso, ¿cierto? Hay que hacer incisión y drenaje. Si no le hubiéramos hecho la ecografía, pues nos quedamos de paciente tratando como una celulitis y queda esa colección de pus ahí adentro y posiblemente el paciente vaya a recaer, ¿cierto? Como vemos ahí, el patrón arremolinado con esa colección habría que drenarla. Algo para diferenciar también de los tejidos blandos que a veces nos podemos encontrar, por ejemplo, sobre todo en el cuello o en la ingle, es el ganglio. Entonces, traje también unas diapositas acerca de cómo distinguir el ganglio. Entonces, el ganglio tiene una apariencia similar al absceso. Si lo comprimimos, no vamos a ver ese patrón arremolinado o el squishing, ¿cierto? Y el ganglio se caracteriza por tener doppler color interno, como lo vamos a ver acá. Acá vemos que el ganglio tiene una forma de riñón, ¿cierto? Una forma de riñón y tiene una cápsula, tiene una cápsula que generalmente es hipoecoica, como la vemos acá, y tiene una médula que generalmente es hiperecoica, como la vemos acá. Y tiene un hilo que es por donde entran y salen los vasos sanguíneos, que va a ser la característica principal y que al colocar el doppler color o el doppler poder, vamos a ver este flujito acá, ¿cierto? Vamos a ver el flujo. Entonces, si tenemos una lesión que es en forma de riñón o en herradura con corteza hipoecoica, una médula hiperecoica. Ahí tenemos que tiene flujito, que es como si entraran y salieran vasos. Entonces, pues vamos a decir que de parte tienes un ganglio y no tiene una colección, ¿cierto? No vamos a chuzar pues esto porque es un ganglio. Y nos va a ayudar a diferenciar entre absceso y adenitis, en el caso pues del cuello de la ingle principalmente. Cuando hablamos de cuerpos extraños, pensamos que el 38% no se detecta en el examen clínico y la radiografía tiene una sensibilidad muy mala, tiene una sensibilidad muy buena para cuerpos extraños que son radio opacos, ¿cierto? Como el vidrio y el metal, pero la sensibilidad para otros cuerpos extraños que son radiolucidos es muy mala, ¿cierto? Del 5 al 15% solamente, como es la madera, el plástico, la goma y las espinas. La otra sonografía nos puede aumentar esa sensibilidad que va del 43 al 98% y la especificidad que va del 59 al 98% y eso nos depende mucho de la experiencia del operador y el tamaño y la forma pues del cuerpo extraño, ¿cierto? Cuerpos extraños que son menos de 5 milímetros, son más difíciles de encontrar por ecografía y pacientes y personal inexperimentado pues va a ser más difícil encontrar eso. Tenemos que alimentar el vidrio, nos va a generar unos artefactos que es la cola de comecta, la gravilla o la piedra nos va a generar sombra acústica, ¿cierto? Es como si fuera un cálculo, la madera y el plástico nos pueden dar también sombra acústica pero en ocasiones no podemos ver nada y el material orgánico, por ejemplo, el material vegetal que está incrustado ahí dentro de la piel o del techo celular subcutáneo, finalmente por la respuesta inflamatoria que genera, entonces produce edema y ese edema alrededor de ese cuerpo extraño nos va a generar una especie de halo que es lo que vamos a conocer como halo hipoecóico, ¿cierto? Acá vemos un cuerpo extraño que entra a través de la piel de un dedo, fácil de ver, pues no está tan fácil de ver, pero sí podemos ver la línea acá con algo de un poquito de halo hipoecóico que genera, que significa pues que tiene el paciente algo de respuesta inflamatoria, ¿cierto? Este es un pedacito de madera. Hay unos falsos positivos que son pacientes, por ejemplo, que tienen calcificaciones en los tendones, pacientes con cicatrices gruesas, pacientes con hematoma que también lo podemos ver hiperecoico, el aire, ¿cierto? Si se metió aire ahí en la herida también es un diagnóstico diferencial o lo voy a sucesar muy de dos, que a veces los podemos confundir también con cuerpo extraño, entonces hay que tenerlo siempre presente y por eso la sensibilidad pues de, o la especificidad no es que sea tampoco la mejor. Existe una forma que se menciona en la literatura que es colocar, por ejemplo, en las partes distales las manos o los pies, meterlos en una ponchera llena de agua y colocar el transductor sobre la parte que queremos evaluar sin tocar la piel, solamente es encima del agua. El agua le da como que una buena transducción a esas señales y le da a formar una buena imagen. Es algo que se menciona también. Por ejemplo, acá vemos un cuerpo extraño, ¿cierto? Un cuerpo extraño acá de un vidrio que generalmente se va a ver hiperecoico. Recuerden que el vidrio y el metal son los que más hiperecoicos se nos van a ver. La madera también se puede ver hiperecoica pero con un poco menor de ecogenicidad. Acá vemos, por ejemplo, una gravilla que nos va a generar o una piedra que nos genera esta sombra acústica que es otra de las claves pues como para mí no se puede tener un cuerpo extraño o no. Y acá tenemos pues un pedazo de madera que vemos que no nos genera muchos artefactos, ¿cierto? Es difícil de distinguir pero nos podría ayudar a ubicarlo en distintos planos, tanto longitudinal como transversal y aparte de eso también la ecografía nos ayuda a mirar que el cuerpo extraño no esté dentro de un vaso o cerca de un vaso para al momento de retirarlo o que no esté pues cerca de los tendones, ¿cierto? Importante realizar una buena almohadilla de gel, ¿cierto? Bastante gel para que debe evitar mucha presión sobre el área lesionada del paciente ya que eso le va a doler y va a disminuir pues como la eficacia de la imagen o en cuerpos que están muy superficiales, esta almohadilla de gel nos va a ayudar también a mirar esos cuerpos que están ahí muy cerquita de la piel, ¿cierto? Porque si los presionamos ya crea artefactos de reverberación y eso nos va a impedir ver el cuerpo extraño. Es otra de las claves pues como para detectar los cuerpos extraños que están muy a flor de la piel. En cuanto a la hematoma, es otro de los diagnósticos diferenciales pues como el absceso de las colecciones. Generalmente pues se encuentra hipoecoico, pero ya cuando tiene mucho coágulo adentro pues podemos ver esas lesiones hiperecoicas. Lo importante es que no vamos a generalmente no saber el patrón de remolinado y ya la clínica también pues el antecedente de procedimientos quirúrgicos o el antecedente de trauma nos va a ayudar a descartar esto, ¿cierto? Si nos va a ayudar pues a confirmar o a descartar este hallazgo. Las masas de tejido blando también son importantes pues tenerla en cuenta porque nos pueden llegar los pacientes con una masa dolorosa en servicio de urgencias y la ecografía o al momento de reacción de la ecografía pues encontramos una colección de pronto muy profunda que nos vaya a hacer pensar que de pronto el paciente no tenga alguna otra cosa que sobre esa supuesta absceso o esa supuesta infección. Entonces miramos qué tan cerca está la lesión de la fascia, ¿cierto? A medida que se va acercando a la fascia, va penetrando la fascia pues vamos a sospechar que esa lesión puede ser más malina entonces no nos vamos a meter a drenar esa lesión sino que ese paciente posiblemente va a requerir una imagen más avanzada como una resonancia magnética para definir bien ese tipo de lesión. Acuérdate que hay masas que se pueden absceder, la podemos ver como una colección o como un absceso. Entonces tener esto presente, ¿cierto? Si está cerca de la fascia pues es mejor complementar el estudio con una resonancia magnética. El trae lipoma porque es la masa más frecuente de tejidos blandos que vamos a tener, ¿cierto? 54% de todas las masas superficiales, nuevamente una masa pues de crecimiento lento, hasta el 8% de la población lo pueden tener y normalmente se presentan pacientes de edad media. Y se puede presentar de las tres formas, isoecoica y perecoica, soy proecoica, pero la más común es la isoecoica. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Simplemente una masa que es muy similar al tejido celular subcutáneo que hay alrededor, ¿cierto? A veces es difícil diferenciarla por eso porque se parece mucho al tejido que es subcutáneo normal, pero nos va a ayudar a caracterizar las líneas ecogénicas curvas dentro de la masa, ¿cierto? Estas líneas citas que tienden como a un patrón fibrilar también y tiene ecogenicidad de tejido celular subcutáneo, pues decimos que tiene un lipoma. Acá vemos un lipoma típico que se presenta más hiperecoico, pero es una masa regular, densa, ¿cierto? Que no está invadiendo pues como los tejidos adyacentes. No tienen sombra acústica y no tienen flujo Doppler interno generalmente. Acá la vemos mejor, ¿cierto? Una masa de lipoma, vemos a las estructuras fililares curvas y una ecogenicidad de tejido celular subcutáneo. Diferencial también del seroma, el seroma por el antecedente quirúrgico, antecedente de trauma, el seroma se caracteriza a diferencia del hematoma y de estas otras masas o el acceso que es totalmente anecoico, ¿cierto? Ese es puro líquido que hay ahí, ahí no hay detritos, ahí no hay nada más, entonces va a haber anecoico totalmente, ¿cierto? regular y saber, pues vamos a ver esto en los tejidos blandos, sin cambios inflamatorios y vemos acá que como es material líquido podemos ver el refuerzo acústico posterior y acá vemos el acceso pues que ya lo habíamos mencionado antes. Bueno, muchas gracias, esto es todo lo que tenía para hoy.